El camarón, la araña, la calavera, la botella, el soldado, el árbol, el barril, el tambor, la maceta, el caso, el sol, las caras, la garza, el paraguas, el alacrán, el pájaro, la estrella, la corona, el corazón, el apache, la campana, el borracho, el bandolón, el gallo, el melón, el diablito, la palma, el negrito, el arpa, la luna, el gorrito, el cantarito, el pino, la muerte, la escalera, la sirena, la mano.